muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es Hogwarts Legacy vamos a seguir dando este jugador que la verdad es que me tiene enganchado yo pensaba que igual digo me voy a aburrir de hacer todas las misiones sumisiones pequeñas misiones todo porque no soy tampoco de completar todo si el hombre si el juego me gusta mucho sí y si no es un juego muy agobiante también mira y tú que haces aquí y este que hace aquí se ha escapado del se ha escapado del nido ese que le hemos puesto madre mía locura parece que sí bueno vamos para adentro y que hay que poner los animales en vereda que se han salido del nido muy bien pues nada estamos aquí con nuestro nuestro outfit este súper refachero de hecho de hecho tan refachero vale digo no me suena este que depende como le le dé la luz cambia cambia bastante pero no no es el que conseguimos el otro día haciendo las misiones estas del de las moneditas de nuestra de nuestras de nuestro con el colegio de nuestra de nuestra casa y nos dieron este este pedazo de abrigo bastante chulo que es como tiene como hdr y tiene brillos muy chulos y no sé si tenemos alguna cosa como no sé como de de tema armadura si está o para tenemos esto tenemos los guantes que me los he dejado para ver si gradeamos esto porque tenemos estos guantes del 28 nos están tocando guantes del 34 que si es verdad que mejora un poquito el ataque pero muy poco porque es ya veis 85 mejoran a 87 son dos puntos pero en defensa perdemos y luego en magia antigua como sólo es de extraordinario pero no es legendario no le podemos poner el tier 3 de magia antigua sólo podemos poner el tier 2 con lo cual yo creo que es mejor en lo que llevamos puesto y esto lo mismo estos son de 35 nos sube un puntito la defensa este es un puntito este dos pero perdemos en magia antigua y perdemos en defensa que está mejor a tope pero tiene 24 en vez de 36 de defensa con lo cual pues yo creo que vamos mejor con los guantes de menos de menos tier pero mejorados vamos a ver cómo andamos de vale tenemos de todo tenemos también pociones de todo vamos a ver cómo andamos con las misiones creo que estamos al día con todas las misiones y nos queda nos queda hacer la principal creo que no había nada 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 ya en él por el mapa podríamos hacer yo que sé lo que son pruebas de merlin y cosas de estas de este tipo pero las pruebas de mail de hecho hemos hecho ya bueno no hemos hecho todas pero hemos hecho bastantes como para que nos den ya todos los logros todos los los outfit todas las cosas que nos dan las pros de merlin que seguiremos haciendo limpiando mapa a ver si dan algún logro por completarlo todo no sé si 100% no sé no sé estoy ahí estoy ahí pero bueno vamos a ir la misión principal porque creo que no nos quedan más misiones aquí en los desafíos veis que por ejemplo las amenesternes la tenemos completada al máximo la guía de campo la tenemos ahí ahí nos queda alguna página por pillar en highlands pero ya la piel ya las queremos en exploración también tenemos casi todo nos queda alguna cosita de escobas alguna cosita de magia antigua plataformas de aterrizaje nos quedan unas cuantas yo pensaba que teníamos todas pero no no que va que va hemos completado un uno de los desafíos menos quedan unos cuantos todavía y aquí al mirar las pros de merlin las tenemos lo que decía no las tenemos todas lo que dan las misiones de merlin es ampliación de inventario así como lo demás dan dan skins básicamente pues las pruebas de merlin dan inventario las pruebas de astronomía nos quedan todavía unas cuantas y los secretos de hogar que son tres hemos hecho uno que no sé exactamente dónde está no sé si es el cuarto de baño no sé cuál de ellos es pero hay tres bueno en realidad hay muchos secretos estos secretos concretos creo que son secretos como más grandes y esto es un poquito lo que lo que dan aquí en misiones también nos queda todavía por completar pero básicamente estamos a puntito de conseguir todo ya todos los outfits tenemos el de la suerte y este es de este que es abrigo del lecheprown de las suertes también desde el lecheprown leprecha de la suerte como queréis llamarlo yo pronuncio fatal y esto es derrotación magos nos queda nos queda todavía pero no vamos por mal camino que tenemos casi la mitad aquí sería derrotar a duendes duendes la verdad sí que vamos muy bien de duendes de inferni a vale inferni pide menos la verdad lleva a decir es que inferni hay menos zonas en el juego donde inferni sí que hay zonas donde infernis pero menos nos quedan dos nos quedan cuatro perdón nos quedan cuatro para completarlo este sería derrotar a 12 rivales infames sólo somos derrotado a bueno pero hemos derrotado a todos estos y nos quedan todavía nueve bueno pues nada pues habrá que habrá que ir para y derrotar arañas pues nos quedan unas cuantas y eso que hemos matado muchas supongo que de aquí al final del juego derrotaremos unas cuantas más trolls también es verdad que nos quedan nos quedan unos cuantos aunque ya estamos pidiendo el truco y sobre todo con magia antigua los matamos muy rápido porque si no matar troll es un infierno un inferni de que con 5 completamos esto y el siguiente reto no se mantras pedirán pero igual posible que 20 o así no sé exactamente esto cuánto son 70 a 100 vale aquí de 10 aquí era de 5 a 10 será 20 igual no este es de 6 12 se va duplicando puede ser y estos son 30 estos mira este es 10 20 30 bueno muchos chuchetes pobrecillos los chuchetes pero tenemos que matar a 20 si queremos o por menos a 19 si queremos que nos den esto que es simplemente un atributo de protección contra chuchos pero bueno en realidad es que hemos sobradísimos ahora mismo de protección contra chuchos no se quedan un poco o sea esto está bien pero si es verdad que se queda un poco un poquito cojo este tipo de protección porque va es tan sobrado de protección que no te hace falta estar ya más estar existiendo esto estaría bien que la dificultad fuera mayor y que y que te pudieras te pudieras crear una armadura específica para lobos otra para trolls una igual mixta que se que defienda de todo eso estaría muy bien pero para eso tendría que hacer que estar muy ajustado muy 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 definido el combate del juego cosa que no está está hecho en plan pues sencillito facilito para que te lo pases y lo disfrutes el juego incluso en difícil yo creo que estará facilito y y bueno y esto pierde un poco el sentido sobre todo el tema de defensa porque ya teniendo defensa de mejorar la armadura que es la que tenemos vamos sobradísimos con los con los animales incluso de nuestro nivel entonces bueno pues esto y además claro si te pones esto de defensa no obtienes ataque pero bueno lo de siempre y nos quedan hazañas de duelo que nos quedan unas cuantas nos quedan unas cuantas estos son 20 30 estas son 40 hazañas de duelo va a haber que va a haber que ir haciendo más va a haber que ir haciendo más caso al tema hazañas de duelo vale sin más nos vamos a ir a la misión principal a la misión principal nivel 19 nos hemos quedado nos hemos hemos subido mucho el nivel haciendo secundarias la verdad porque yo es que estoy disfrutando tanto el juego que me apetece hacer todas las secundarias que pueda aquí tenemos una y una llama por descubrir que no sé si yo creo que voy a descubrirla ya porque no creo que sea si la misión principal es ahí no creo que sea de misión no sé si me queda alguna otra porque si me gustaría tener todas las nos queda otra así nos queda está que está así que me está el túnel sí que me huele que esta misión pero está no con lo cual está no sé por qué por alguna razón la dejamos por porque no tampoco quería ponerme a buscar todas las llamas pero yo creo que merece la pena esto es carna misterios tumba de jack sparrow y esto a ver una era ignida yo creo que estas algunas las hemos hecho lo que no sé es que hay algunos algunos hitos del mapa que cuando los haces desaparecen o se queda un check como por ejemplo las mazmorras ves en estas se queda un check y sin embargo hay otras por ejemplo estas hay respawn constante por lo cual con lo cual no hay no hay check que valga por ejemplo esto en las madrigueras las guaridas de arañas etcétera entonces bueno pues es lo que es lo que hay lo que toca vamos a ir aquí que es el punto más cercano para no tener tampoco que están media hora con la escoba por ahí y de ahí vamos a vamos a investigar el punto el punto flu más cercano y aquí hay arañas me estoy viendo que hay arañas estamos en el bosque prohibido voy a fijar un punto de ruta morado ah no no hay arañas son son los hongos pero con unas ramas ahí raras me ha parecido de huy es un bicho muy raro esto es vale esto es una entrada para para este sitio qué movida hay más he visto más de estas de parece la entrada del laberinto había una me suena alguna película alguna serie que tenía algún algunas había algo así como para entrar un laberinto mágico no sé si es una referencia o bueno pues algo que está en la iconografía mental de la gente al final hay cosas que se repiten vamos a ir por el bosque así como como si fuéramos un jedi no auténtico jedi en vez de un una bruja con una escoba que al final no hay mucha diferencia si os dais cuenta en el bosque los jedis y las brujas creo que me he pasado de largo vale ahí está ahí estaría el tema el temardo vale lo tenemos esto lo tenemos localizado y ahora vamos ya a la misión principal para avanzar en el juego porque básicamente la misión principal la tenemos en nivel 19 y estamos en el nivel 35 ya y no hemos avanzado pero bueno hemos avanzado o sea que decir no hemos avanzado hemos ido haciendo misiones secundarias que también hay que hacerlas lo que es que avanzamos muy rápido muy rápido muy rapidín yo lo primero como siempre sabéis mi primera opción es saquearlo todo sacarlo y lutearlo todo el último verano está bien la estoy cuidando está a salvo popi lo prometo popi 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 quiero a high win bien lejos decías que tenías malas noticias sobre los furtivos y que tenían que ver conmigo si los hoy hablando en cabeza de puerco y sabes que tienen órdenes de victor de capturarte en cuanto te vean tiene esto algo que ver con que roadwood y harlow fueran a por ti en las tres escobas después del ataque troll algo así el ataque troll me preocupa más lo que has oído que están haciendo los furtivos de acuerdo pero espero que me diga si te puedo ayudar especialmente después de lo que hiciste por high win high win el nombre centro con la cuerno me temo que no porque de la cuerda desde la cola hasta el cuerno mejor guardado de los furtivos lo dijeron dos veces pero sin entrar en detalles también escuché a uno de ellos presumir de todo el oro que están ganando ojo de criaturas inocentes sin duda los furtivos hablaron de esta zona así que si buscamos un poco por aquí quizá encontremos pistas de lo que hacen antes de que se me olvide si conoces a mi abuela este viaje nunca pasó ocultando secretos a la abuela pobre abuela tío a ver qué nos dice si le decimos que sospechoso es mi mejor amiga después de high win pero sabe lo que me provoca a los furtivos creo que le preocupa que haga alguna imprudencia y habrá dado esa idea pues que lo vamos a hacer básicamente de mes vamos los centauros son amigos yo no me no me he pegado con ellos hasta ahora es un castillo entero y preferís merodear por aquí ojo por favor no queremos problemas solo estamos de paso pensáis que somos estúpidos que no vemos que cada vez hay más de vuestra especie por aquí y que están aliados con los furtivos no tenemos nada que ver con ellos si acaso lo que queremos es detenerlos por vuestro bien espero que sea cierto los nuestros están perdiendo la paciencia con los furtivos y sus colaboradores vale más pareja todo un encanto podría haber sido peor los centauros no tienen mucho cariño a los magos y los furtivos no ayudan precisamente pero por qué pensaría que tenemos algo que ver con los furtivos y que los furtivos estaban hablando con algunos vecinos de hostnid no sé por qué quizás por eso los centauros estén gracelosos nuestro mío 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 un bicho un bichardo de estos un dapbock pero no podemos cazarlo yo está preparándome para cazarlo ay que me alejo que me alejo me alejo de la misión va le han echado algún tipo de sustancia en el agua porque ando tan despacio va a pasar algo no me deja correr ahora sí qué es eso no sé pero echemos un vistazo si los furtivos estuvieron por aquí quizá descubramos el motivo a ver que no quiero que lo que quiero es coger la sanguijuela aquí hay un casco romano bueno hace romano yo que sé de ramano o de o del imperio napoleónico por qué no se llevarían sus jaulas consigo cuando se fueran pieles pobres animales aún está humeante no pueden haber ido muy lejos menos se han dejado el dinero y la bebida un capico vale tenemos que investigar más ahí no puedo volar yo sé que ofre lo que quiero pillar aquí investigó es metal duende parece fuera de lugar para unos furtivos debería comentárselo a pop y me está el duende pero he visto algo por aquí vamos los furtivos han estado aquí hay muchas pistas pero he encontrado algo fabricado por duendes una armadura de duendes sigamos buscando pero con cuidado solo Merlin sabe lo que está pasando aquí espérate voy a cambiar esa bufanda que es horrible horrible que nos han dado nos han dado unos guantes mucho guante pero si no me gusta ninguno no me gusta ningún guante y bufandas nos dan vamos a la casco por mario que bufanda estamos usando esta bueno esta está bien esta está un poquito mejor pero tenemos una muy chula no muy refachera que era la de esta la de dragones esta es la de dragones pero esta es por detrás porque por detrás dragones por detrás no hay dragones por delante no hay dragones por delante quiero dragones por delante esta es de van como de astrología había una parecida esta parecida esta pero que era de dragones debe ser esta entonces que raro si yo pensaba que era por dos igual es porque no se porque es la bala bueno voy a poner esta bien sabe que la lleva por delante pero la lleva por dos en todo caso es la que me gusta a ver porque son igual de cabrones puede ser ahí abajo furtivos no hay duda aunque no hay criaturas haciendo aquí tendremos que acercarnos un poco no se alegrarán de vernos usamos el encantamiento desilusionador o quizá algo menos discreto desde aquí si verdad espérate que me me lo voy a colocar primero inspeccionemos mejor el terreno paso a paso lo más silencioso que sea posible y por cierto igual me pongo lo de a ver como tenemos los talentos un 7 puntos sigilo igual me gustaría ponerme más sigilo pero esto de sprintar mientras usas delicios desilusionador me parece bastante cheto no loco que dices vale ahora sí que puedo poder sprintar sin que te vean lo único que claro nos pueden ver porque estamos cerca a ver ahora si se piran para allá eso es y mientras nosotros pasamos por aquí y le hacemos la trama la tramita uy y me llevo esto ojo ojo que le están liando por ahí eh tenemos que ir claro pero ahí viene otra eh al loro al loro que nos pueden ver eh corre 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 aquí detrás del carro tenemos que ir a ver si podemos ir detrás de este corre 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 vale ojo la tienda eh esto va a ser el bolsillo el bolsillo de taramión loco loco el club de la lucha pero con dragones madre mía es un recinto de lucha de dragones el centro con la cuerno con la cuerno ya te han dado dando unas pistas eh no seguro que hacían apuestas y corrían la voz a juzgar por lo lleno que está esto como pueden disfrutar de esto no me extraña que los centauros se indignen con los magos debe de haber más dragones aquí los furtivos son demasiado avaros como para tener un recinto de lucha con solo dos dragones aprovechemos que están todos mirando las peleas y echemos un vistazo pero con discreción no puedes permitirte que te detecten ya estamos con el sigil la otra bueno si vamos a tener que hacer misiones de sigilo yo creo que al final lo suyo va a ser ponerse no quería poner usar todos los puntos para sigilo pero creo que si va a haber misiones de sigilo al final de esto tengo más o menos todo lo que necesito si es verdad que podemos ponernos alguna cosita más pero tenemos puntos de sobra aquí solo nos hacen falta dos punticos y vamos full sigilo a ver si funciona porque igual aun yendo full sigilo nos detectan que es un poco lo que lo que puede pasar pero bueno por lo menos tenemos full sigilo y luego ya todo lo demás que le pongamos pues pues es una estrella me quito el tema del sigilo que era una cosa que me quería poner pero lo he estado ahorrando puntos para ver si eran necesarios para otra cosa de todas maneras yo aquí me cargaría todo el mundo ¿eh? si crees que te diga no podemos pasar porque hay un tío en la fucking puerta vamos a entrar por aquí cuidado que nos detectan ojo cuidado menos maquia uuuu esto está muy muy mosqueado muy mosqueado yo estoy yo estoy escondido no me han pillado me han pillado con el carrito del helado se ha acabado el sigilo eso me ha gastado 4 puntos la verdad es que en el fondo no me arrepiento aparte así también podemos pillar el loot porque si no eso es sin hacer el menor ruido eso es sin hacer el menor ruido no me has hecho casi ruido solo hemos pegado un par de pepinazos con la bombarda pero pero que es eso acechador furtivo bueno es que este está de cara tío este está de cara bueno vamos a yo creo que ya mira ya from lost to the river ¿eh? porque ya si hemos empezado un poco a a matar gente ya vamos a hacer vamos a hacer el truco del glacius el tío va corriendo hay como un bobo bobolín no 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 madre mía aproximación silenciosa super super silenciosa aquí no aunque estaba este vigilando quería saber si podemos entrar por aquí pero no no se puede no se puede sal a no ser que a ver puedo entrar por aquí no eso se rompe pero que no hay no hay nada más aquí hay cosas que se rompen también todo súper súper silencioso pero no ya no se rompe nada más ahí no podemos entrar por mucho que nos cargamos gente vamos a seguir con nuestro silencio ok teóricamente puedo sprint bueno sprintar sí pero teleportarme no vale esto me da la vida ¿eh? el ir rapidito mientras estás en sigilo parece que no y que total no sé si se nos va a durar mucho el sigilo pero bueno todo sea por rolear un poquito la misión o sea por ella y por también y por lootear rolear y lootear es nuestra ala con pupi ¿eh? ¿qué pasó con el ciclo? ¿qué pasó con el ciclo? ¿qué pasó con el ciclo? se acabó el ciclo uy se lo está encargando ¿eh? mal ah si no seguro que acaban de capturarla se está resistiendo un montón pues poco habrá podido hacer encadenada como esta ponemos la balanza a su favor toca mojarse toca mojarse vamos se acabó el sigilo para eso tanto sigilo para al final combate combate abierto ya voy muy lento ¿eh? no es porque está cargando porque ah mira hola mora claro si llegas hasta aquí y no tienes al ojo mora igual no puedes completar la misión lo tienes que completar la otra manera o igual simplemente claro no llegas porque no no te salta esta misión hasta que no tengas al ojo mora al 1 por lo menos no lo sé he venido en cuidado ¿eh? y lo podré cultivar yo en este en mi granjita tengo el huevo tengo el huevo vale vale sin problema espérate que me voy a poner que tenemos que tenemos uff me voy a poner aquí aquí me voy a poner cositas ¿eh? me voy a poner me voy a poner serio me voy a poner un lo demás creo que tengo de todo ¿no? tengo esto ah no 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 tengo ah vale sí 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 tengo de tengo de casi todo a ver hay algo que no tengo ah no tengo el flipendo me voy a poner flipendo aquí mira no aquí el flipendo aquí me voy a poner no este aquí este teóricamente ahí no sé si tengo alguna cosa más interesante que ponerme no porque todo lo demás lo tengo en otro lado o sea que bueno es que esto en realidad en realidad no sé si me vamos a poner esto aquí venga full combate vamos a ir full combate ¿vale? a ver espérate espérate a ver anula el lanzamiento de antimago furtivo con depulso venga venga dos enemigos en el aire 05 segundos ojo eh el animago pues no no ojo no 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 o que es eso no no esa locura de pulso vale esto parece mala idea supongo que lo averiguaremos que vienen todos eso ojo espectacular espectacular el dragón esto es gaming yo quería haber matado unos cuantos más voy a haber looteado un poquito más también no creo que supiera que tenían su huevo no se habría marchado sin él y ahora que no es que nos haya dejado su dirección todo ha sido bastante inesperado los duendes el recinto de lucha por supuesto lo último que me esperaba era tener en mis manos un huevo de dragón bueno como el dragón que liberamos se fue volando podemos quedarnos el huevo es mejor que esté en nuestras manos antes que en las de los furtivos pero creo que no deberíamos quedárnoslo no podremos esconderle algo así a la profesora Weasley mucho tiempo ya bueno yo tengo un sitio un criadero que flipas pero bueno si hay que devolverlo se devuelve pero si me apetece criar un dragoncete me molaría mi reserva particular sobre todo para protegerlo de los furtivos no mira fuego y maldad ah mira si me había quedado una cuenta pendiente que era básicamente pillar este cofre me da unos guantes pochísimos y ahí que es un mal sitio para es un mal sitio para luchar no me gusta nadar prefiero ir en escoba pero había había otro me había parecido míralo bueno otro no hay varios madre mía esta es su compañera donde está donde está ese que se ha quedado ahí bugueado en el está debajo de la tierra no venga ven 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 si puedes no puede está ahí bugueadísimo está bugueadísimo no le doy a ver a ver vamos a ver está aquí pero sí estás aquí lo que pasa es que no no he sabido salir de de la roca ha sido su final y creo que aquí nos dejamos nada más esta zona nos va a dar un hechizo importante por lo que he visto en el correo he leído el email mágico aquí no hay nada más va voy a sapos con el tesoro quiero avanzar a ver si nos dan ya a ver si nos dan ya lo que nos tienen que dar el fénix y el dragón me encantaría tener ya eso me encantaría pero vamos un poco rozados en la misión principal tengo que si vamos a ir a la sala de menesteres aunque deberíamos ir a vender primero la sala de menesteres no hay nada por identificar no hay nada por identificar vale traje de viajer escarlata nada esto pochillo 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 tenemos bastante lo bueno es que tenemos buen inventario lo que sí voy a hacer es vamos a por un poco de materiales que creo que tendremos aquí materiales para recoger otro de los los moonclaw son los que más me me interesan vale tengo que rediseñar esto otra vez este por aquí este por aquí este por aquí y esto realmente no claro me lo voy a me lo voy a quitar por si acaso me confundo sin creer que a veces tiro un a veces los meto otra vez en la bolsa y no es el objetivo no 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 A ver, esto de que, a ver, yo quiero punskins, porque si estoy enfocando al punking, ahí a ti te voy a dar de comer, a ti te voy a dar un cepillado, a ti te voy a dar, no, loco, pobrecillo, que a veces pulso sin querer el mando y hago un misclick, un bonito misclick, venga, comida, comida para ti, a ti, mira, aquí tenemos pelo para recoger, pelo, a ver, por favor, por anda, mira, que adultito se han tirado, a ver, ahí, al punskin, al punki este, vale, ya está, creo que tenemos, tenemos alguno por ahí, este está, este también está, este también, a ver, nos queda un punkins, punkins, nos queda un hipogrifo, nos queda un escarabato, ya me están metiendo, me están, me están metiendo la gente, son marrones, a ver, qué coño, qué, ahí, ahí, porque, así yo quiero pillar esto, ¿por qué no pillo esto? a ver, aquí me falta, no me falta nadie, vale, están todos, están todos, hay que coger materiales, sobre todo en Moonclef, que andamos un poquito justos de material y como andamos agregando armaduras, hay que ponerse a producir, tenemos varias misiones que nos han dado ya, por cambiar de, por hacer la principal, a ver, entre ellas, la tarea de Wesley, nos va a dar transformación, Nati, intervención draconina, draconiana, vale, primero vamos a hacer, como buenos estudiantes que nos vamos, vamos a hacer los deberes, aprender la lección, a ver, a ver, a ver, ¿dónde es esto? yo he cogido la misión y no, recogí la página de guía de campo en el puerto subterránea, nivel intermedio en la biblioteca, página de guía de campo, en el puerto subterráneo, qué raro, pensaba que tenemos que ir a la escuela aquí, dos cosas, puerto subterráneo, vale, ¿cómo voy ahí, al puerto subterráneo? bueno, el de la biblioteca sí que lo tengo más claro, vamos, bajo la sección prohibida, viene y como es una salida, va a entrar de pulso, la de pociones, biblioteca, vamos a la biblioteca a ver, vamos a pillar ese punto y así solo nos quedará el otro punto y a ver si nos dice por dónde se va, porque el puerto creo que no hemos ido, creo que es de las pocas zonas que nos quedan por por descubrir, de hecho, a ver, de hecho hay un punto, ese punto no va a ser, ese punto va a ser el embarcadero ese o lo que sea, y en la biblioteca, a ver, a ver, no puedo seleccionar un punto de los dos en el mapa, a ver, me da dos puntos para lo mismo, pero nos manda al embarcadero seguir, vale, y por qué nos manda primero al embarcadero, si estoy en la biblioteca, me estás contento, no, mira, este camino, los secretos de Hogwarts, vale, vamos a ir, vamos a ir arriba de la biblioteca, el libro que la profesora Weasley quiere que coja esté arriba, el otro punto, sí, muy bien, pues me lo podías haber pensado antes, está arriba, pero no veo, no veo el punto, por qué no veo el punto, vale, está, vale, que es un libro volador, me estás contando, ¿buscas el libro transformación nivel intermedio? sí, la profesora Weasley me ha pedido consultar ese libro, ¿me lo dejas? ¿ah, sí? te daré el libro si me entretienes respondiendo a algunas preguntas que me lleva, esta es la de las... hay quien llama trivial al juego de conocer datos, pero para mí ningún conocimiento es trivial, ojo, cuidado, una pequeña prueba, solo por gusto, centrada en el saber del mundo mágico, mira la niña, la niña repelente esta, ya te digo, no valoran el conocimiento como lo hago yo, pero a ti veo que te interesa, bueno, a ver, a ver, me interesa, pero yo quería el libro, puede estar bien, si no es más remedio, una prueba suena divertido, fantástico, te daré el libro tras unas pocas preguntas, a ver, comencemos, antes de la invención del snitch dorado, ¿qué criatura mágica se utilizaba en una partida de Quidditch? ¿Snookery? ¿Snicket? ¿El ave serpentina? Yo creo que es esto, igual me, igual mal, ¿Snookery? ¿Es dorado también? ¿El ave serpentina? Es que no me suena a ti, no, estoy muy puesta, ¿El ave serpentina? No, incorrecto, la respuesta era el snitch jet dorado, snitch jet, vale, fue incorporado al Quidditch en 1269 por un mago llamado Barbarous Bragg, por desgracia se cree extinto, siguiente pregunta, y era dorado también, vale, suerte líquida, opción pimentónica, el filtro alihosti, feliz felicity, suerte líquida, uf, pimentónica no creo, eso es de pimienta, alihostli suena a alitosis, creo que la voy a cagar, pero bueno, vamos a dar esta, uf, normal, tiene suerte de forma temporal, la Félix Felicis es una sustancia prohibida en las competiciones, ¿Qué objetos mágicos aparecen en la fábula de los tres hermanos? Ojo, en la fábula de los tres hermanos, la reliquia, uf, estoy muy mal yo de, estoy muy mal de historia de, de Hogwarts, esto es ya para muy fans, yo además tengo mala memoria, una memoria horrible, horrible. Horrípilis. La fábula de los tres hermanos. ¡Shh! Hmm... ¡Gracias! Las reliquias de los fundadores, yo creo. No, las reliquias de la muerte. Las reliquias de la muerte. Correcto. Según Videl Elbardo, las reliquias de la muerte son la varita de Sauco, la piedra de la resurrección y la capa invisible. ¿Qué pelota de Quidditch es más grande? El snitch, el bucle y el cu... Ostres, esto sí, no tengo ni idea. Ni idea. A ver, vamos a buscar. Esto los superfans lo disfrutarán, este tipo de preguntas, porque seguro se las saben al dedillo, pero... Yo lo voy a tener que... Voy a tener que mirar la chuleta. ¿La snitch dorada es la más grande? Ostras, yo pensaba que era la más pequeña. Esta es la más importante, pero claro. ¿No? No, una bull, una bull, no creo que sea es una bull, bucler ¿En serio? ¿Estás troleando? ¡Madre mía! ¡Ostras! Creo que sí, creo que sí, pozo y multijugos, pozo y multijugos Voy a suspender el examen, soy mal estudiante No, especie no, creo que es otra cosa Falso, correcto Aunque la poción multijugos se usa para cambiar aspectos como la edad o la raza no sirve para cambiar de especie Ojo, eh, el detalle Esa era pregunta trampa, eh Yo venía por el libro Loco Vale, ahora no No tengo tiempo para pruebas ahora mismo Avísame si cambias de opinión ¿Esto es un minijuego, una minivisión? He vuelto a poner el libro en el pedestal por ti Rebelio servirá para acabar con esto rápido Ah, hola Ahí está, libro de transformación Lectura ligera Vale, tenemos ya el libro Vamos a ir a por lo que falta Lo que falta Bueno Está en el nivel inferior Que no sé por dónde se Dónde se entrara Vamos a descubrir un camino nuevo En Hogwarts Emocionante Emocionante Hay que salir Hay que subir primero Yo voy Voy tirando rebelio Por si acaso Hay muchas zonas del castillo Que por las que he pasado Y todavía tenía cosas por descubrir No os lo perdáis El loco este Míralo El loquillo El loco de la colina El puerto subterráneo Y ese Eh Ahora, a ver El cofre Ese lo tenemos sin pillar ¿Me estás diciendo? No me acuerdo cómo se abriría esto Creo que era Poniendo fuego en las A ver si es así No me acuerdo cómo era la prueba esta No me acuerdo A ver Ah, vale Que tenemos que interactuar Es verdad Ah, vale Esto es Vale, vale, vale Entiendo Esto es el 2 Hay que poner un 2 aquí Ahí lo tenemos Este es el Cuadrado Es el 3 Y este es Triángulo con círculo 3 Y 1 Triángulo con círculo Esto lo habíamos hecho 3 Y este es el 1 Debería abrirse No Me estás trolando Ah, no Vale Aquí Este es un 4 Y porque he visto Y un 3 Lo he visto mal Este es un El cuadrado es un 4 Ahora sí Sí Ahora sí, amigo Bueno, pero baja Y no No me trole Ah, yo aquí he visto un cofre Ah, pero está ¿Y por qué aparece? ¿Por qué aparece el amarillo? Si está ya abierta Me sonaba que lo habíamos abierto Pero digo Igual Igual hay suerte Está bugueado Y le podemos saber de nuevo Igual se ha Se ha Ha respameado Igual ha respameado El El cofre Pero no ha habido esa suerte Mira, hay que Puerto subterráneo Uy, ¿y aquí? ¿En serio? Ah, vale Y se entra por aquí Anda la pera Los secretos Hay un ascensor Loco Todavía A estas alturas Después de un montón de horas Seguimos descubriendo Secretitos aquí en el castillo Eso me encanta El que no se agoten Porque en otro juego Igual ya te lo dirás Pateado De pe a pa Pero aquí Todavía Exhibiendo cositas Que Están sin Sin descubrir La dama gris Y las referencias De todos los fantasmas Y cosas que salen Brutal Ah, vale Está aquí Aquí está El embarcadero Y las referencias Y las referencias